Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo Y que a todos no les gusta mi forma de ser Porque dicen que soy antipática, imponente, rebelde y patética La creída, la odiada, la mala, la que más se cree Pero yo sé que es pura envidia, porque saben que soy muy sencilla También sé que en esta vida todo tiene un interés Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, esto me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie, nadie hablará ¡Ay, ay, ay!